La segunda sala en transición, alegatos de admisibilidad, causa rol 3649, requerimiento y inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Patricio Enrique Gilder Rodríguez respecto a los artículos 193, 205, 246, 252, 255, 277, 318, 330, inciso primero, 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Atendido que la presenta audiencia se realiza para efectuar el examen de admisibilidad de la acción de autos, se procede a dar los puntos esenciales sobre los cuales se referirá el debate actual. En lo madural, mediante el requerimiento de inaplicabilidad, se impugnan las citadas normas por dos órdenes de razones. Se impugnan los artículos 193, 205, 252, 318, 330, inciso primero, 334 y 331 del Código de Procedimiento Penal, en tanto, estas disposiciones permitieron al ministro en visita sustanciador, en la etapa de sumario, efectuar la toma de declaraciones y realizar diversos careos sin presencia del procesado ni de su abogado. A juicio del actor, su aplicación vulnera en síntesis, el artículo quinto, inciso segundo, y el artículo 19, en sus números 3 y 26 de la Constitución Política. Por otra parte, el actor impugna los artículos 246, 255, 277 y 252 del citado Código, que viene a establecer, según indica, la medida de prisión preventiva como medida cautelar inmediata y automática, consecuencia de la dictación del autodesprocesamiento. Estima que su aplicación vulnera el artículo quinto, inciso segundo, y el artículo 19, en sus numerales 7 y 26, todos de la Constitución Política. En cuanto a las causales de inadmisibilidad que se presentarían en la especie, a juicio de las partes requeridas y partes del proceso pendiente, se pueden indicar dos, cuyo fundamento medular es el que se indica, mismo que debe ser desarrollado por los abogados de las partes ahora en estrados. En primer lugar, se configuraría la causal consistente en que las normas ya no resultan de aplicación decisiva. Primero, porque las referidas a la toma de declaraciones ya fueron aplicadas por el magistrado de la causa. A su vez, en lo relativo a la aplicación de las normas sobre la privación de libertad, el requerimiento por lo que indica resulta del todo inoportuno. Se adicionaría a lo anterior el que no debe soslayarse, que será en la etapa de plenario del proceso penal, en la que se realizará el contradictorio y el análisis de las pruebas obtenidas. En segundo lugar, se presentaría la causal de inadmisibilidad consistente en la falta de fundamentación razonable del requerimiento, atendido que lo que en realidad se pretendería o se busca impugnar es un sistema completo de normas, como también los principios de derecho internacional relacionados con las violaciones de derechos humanos. En cuanto puedo relatar, señor presidente. Gracias. Entonces, en primer lugar, por la parte requerente, alega el abogado Maximiliano Murat hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo en alegar en representación de don Patricio Géldez Rodríguez la presente cuestión de admisibilidad respecto al requerimiento ya señalado por la relatora, solicitando desde ya que sea admitido dicho requerimiento en razón a las siguientes consideraciones que paso a exponer a este excelentísimo tribunal. Cabe señalar que, como no son debatidas aquellas causales estipuladas en el número 1 a 4 del artículo 84 de la ley que regula las causales de inadmisibilidad, no me referiré a ellas porque no hay discusión alguna a su respecto. En relación a la causal número 5 del artículo 84 de la ley orgánica constitucional que regula el tribunal constitucional, es decir, que el precepto legal impugnado haya de tener aplicación en la gestión pendiente o ella no resulte decisiva en la resolución del asunto que va a ser las siguientes precisiones. Respecto a los artículos 246, 252, 55 y 77 del Código de Procedimiento Penal que dicen relación con la prisión preventiva automática que ha sido objeto don Patricio Géldez en la causa Rol 7 de 2017 sustanciada por el ministro de Fuero, el señor Carlos Aldana, cabe refutar lo sostenido por mis contradictores en el sentido de que sí se encuentra actualmente en prisión preventiva. Dicha prisión preventiva ha sido decretada de manera inmediata y automática al momento de dictarse el auto de procesamiento, en este caso el 24 de mayo del año 2017, que dicha medida no ha sido revocada por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción que revisó la medida cautelar respecto a otro de los procesados en la causa Rol Ingreso de Corte de Concepción 150 y 2017. Por lo tanto, en ese orden de cosas, mi representado se encuentra en prisión preventiva y la aplicación de dichas normas le han ocasionado dicho estatus procesal. Ahora la pregunta es, si uno solicita la libertad provisional de representado sin tener claridad respecto a la constitucionalidad de este tipo de normas, es una desventaja abierta al derecho a la defensa. Y además, dichas normas pueden ser, pueden volver a ser aplicadas en cualquier momento, sea porque se revoca el auto de procesamiento en razón a ciertos antecedentes y posteriormente en razón a otros nuevos antecedentes, se podría volver a procesar por los mismos hechos a mi patrocinado y nuevamente podrían aplicársele entonces la prisión automática preventiva o lisa y llanamente porque respecto a la investigación penal podría abrirse otra arista en la cual respecto a esos mismos hechos se le podría volver a procesar y lógicamente volver a aplicarse de manera automática dichos preceptos. Cabe tener en consideración respecto a esto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado a su respecto estableciendo la ilegalidad de la prisión automática respecto a la prisión preventiva es el famoso caso Palama de Iribarne versus Chile en el cual el requiriente en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también acusó las normas que dicen en relación al Código de Justicia Militar que también tienen prisión preventiva automática y directa y rechazó su aplicación señalando que claramente vulneraba todos los tratados internacionales respecto a esa materia ya que lo que dicen los tratados internacionales es que la prisión preventiva debe ser una medida de última ratio y que la regla general es la libertad provisional de las personas. Respecto a los artículos 193, 205, 318, 330, 334, 351 y 352 del Código Procedimiento Penal que dice en relación con la aplicación de normas que violan el principio del debido proceso y el derecho a la defensa en particular las diligencias de tomar declaraciones tanto al inculpado como a los testigos de cargo sin posibilidad de que el abogado defensor estuviera presente y pudiese intervenir de alguna manera mis distinguidos contradictores han señalado que se declare inadmisible el presente requerimiento en razón a que dichas normas ya han sido aplicadas y por lo tanto procesalmente están agotadas pero mis distinguidos contradictores caen en un error y el error es el siguiente siempre en etapa de sumario y esa es la etapa procesal en la cual está la causa penal objeto del requerimiento sumario se puede volver a tomar declaraciones al inculpado tantas veces sea necesaria como también se pueden volver a tomar declaraciones a los mismos testigos que ya han declarado si es necesario sea para profundizar o aclarar algún hecho de la causa o sea porque a partir de nuevos antecedentes en la investigación se requiere una nueva declaración de dichos testigos tanto es así que el mismo artículo 318 del código procedimiento penal que este mismo requerente impugna señala que el juez podrá tomar todas las declaraciones que estime necesarias respecto al mismo inculpado y respecto a otros testigos es decir la misma norma permite que el juez tome varias declaraciones si es necesario arreglón seguido la misma contraparte ha acompañado en sus observaciones de admisibilidad una serie de antecedentes que es en relación con las veces que han declarado los testigos de cargo en el proceso y si uno se atañe a ese tipo de cosas por ejemplo mi representado ha declarado dos veces otros testigos de cargo han declarado tres veces por lo tanto es habitual que a medida que va avanzando la investigación se le puedan volver a interrogar a esos mismos testigos de cargo o al mismo inculpado respecto a los hechos que van acadeciendo la causa por lo tanto claramente pueden volver a aplicarse estas normas puesto que pueden volver a tomarse diligencia a ellos mismos o a otros testigos de cargo respecto a la averiguación del hecho punible o incluso a la averiguación de la participación penal de las personas que están siendo procesadas en dicho evento incluso incluso en este tipo de causas se han visto situaciones tan excepcionales como que se ha cerrado la investigación se ha dictado acusación se ha condenado en instancia a las personas que se han determinado como culpables y se han reabierto las investigaciones a etapa de sumario eso ha ocurrido muchas veces en este tipo de causas por lo tanto no es raro que exista la posibilidad cierta de que esas normas se vuelvan a aplicar de esta misma manera zanjado dicho punto cabe también hacerse cargo de la segunda de las objeciones o la tercera objeción que tiene mis distinguidos contradictorios respecto a la admisibilidad cuál es el caso de que efectivamente sea decisivo a dicha aplicación o dichas normas aplicadas en el caso concreto cómo no va a ser decisivo vuestra señoría excelentísima si de la toma de declaraciones de las diligencias que se realizan al inculpado o a los demás testigos de ahí nacen los elementos de cargo o de descargo que va a tener a mano el juez instructor para luego pasar al segundo acto procesal de importancia en este tipo de procedimiento antiguo cuál es el plenario qué puede hacer el juez en este caso de fuero o dictar acusación respecto a mi representado mediante la obtención de elementos de cargo que han sido obtenidos con la aplicación directa de las normas probatorias que acabo de señalar o lice y llenamente dejarlo afuera de la acusación y no acusarlo eso es algo totalmente decisivo porque la suerte de esa persona va a cambiar dependiendo de efectivamente cuáles son los elementos de cargo que van siendo incubados en el proceso y eventualmente esos podrían ser los únicos elementos de cargo la dificultad en el plenario en el probatorio de que los testigos concurran es mayor en ese sentido no están obligados los testigos a ir al plenario y a responder todas las preguntas que los abogados así soliciten y puede ser como lo ha habido en determinados casos de derechos humanos en que solamente lleguen a la sentencia definitiva los elementos de cargo obtenidos en el sumario mediante la aplicación directa de estas normas en las diligencias que acabo de señalar siguiendo la misma línea mis distinguidos contradictores han planteado también como un hecho que amerita ser cuestionado respecto a la admisibilidad de que efectivamente uno está tratando como abogado de objetar un sistema universal y abstracto eso no es así de hecho si hubiese querido este requerente hacerlo hubiese impugnado la norma del 483 del código procesal penal cuya norma fue ya zanjada por este excelentísimo tribunal en la causa rol 2991 del año 2016 y en dicha norma este tribunal constitucional hace un llamado muy fuerte y el llamado básicamente es que los jueces del crimen que sustancien este tipo de causas que lo que tienen que hacer si ven que existen normas más favorables en el nuevo código procesal penal deben aplicarlas sin necesidad de dejar de aplicar el modelo inquisitivo antiguo deben aplicarlas porque dicen claramente en sus considerandos décimo tercero en sus considerandos vigésimo décimo segundo y en definitiva de que dichos normas y dicho procedimiento adquisitivo es contrario y tiene discordancia con la constitución política de la república en lo que respecta al debido proceso y por lo tanto no es eso lo que se busca muy por el contrario el considerando vigésimo sexto de esa misma sentencia que ustedes mismos han redactado hace un llamado a que si existen normas dice preceptos legales que pudiesen resultar discriminatorias y agravantes en su aplicación al caso concreto esas son las que se dieron haber podido ver en el fondo cuestión que no fue así porque no se impugnaron y ese es el llamado que recoge este abogado para que se realicen esas normas de fondo finalmente señor presidente y teniendo consideración que se me ha acotado el alegato a diez minutos lo último que quisiera decir respecto a este requerimiento es que tengo en mi mano una jurisprudencia dictada por ustedes mismos en la causa rol 3669 del martes pasado 8 de agosto del año 2017 en la cual esta segunda sala de manera unánime admitió o pasó el examen de admisibilidad completo respecto a las normas 193 205 318 330 334 335 352 las mismas que estoy impugnando en el caso de la prueba señalando que existe fundamento plausible para ello y por lo tanto no habiendo una situación distinta a esta ambas causas están en sumario ambas causas y procesados de derechos humanos en ambas causas se aplicaron los mismos preceptos donde existe esta misma razón se debe aplicar de la misma manera como esta jurisprudencia lo ha hecho señor presidente con la venia de este excelentísimo tribunal solicito que se admita el presente requerimiento de fondo y en definitiva se acoja por los argumentos ya expresados y con su venia señor presidente doy por finalizado mi alegato bien muchas gracias en segundo lugar por el programa de derechos humanos alega el abogado patricio robles hasta por 10 minutos tiene la palabra muchas gracias señor presidente con la venia de este excelentísimo tribunal comparezco en representación del programa de derechos humanos solicitando el rechazo digamos en nuestras palabras declarar inadmisible el presente requerimiento dentro de la exposición que ha hecho mi legítimo contendor él la ha centrado en el tema de la prisión preventiva las normas de los artículos 246 252 255 y 277 como primer tópico y el segundo en referencia a la situación de las declaraciones de testigos y el inculpado los careos también incluidos por cierto dentro de la exposición que él hace y del principalmente del requerimiento el mérito del requerimiento que él presenta se acusa como gestión pendiente la posibilidad de acusación en contra del reo don Patricio Géldres por los hechos que en este caso sirven de fundamento el procesamiento por delito de secuestro calificado en contra de don Ricardo Troncoso León si uno analiza la relación de una medida cautelar cualquiera esta sea y sea en el procedimiento antiguo o en el procedimiento penal nuevo nos encontramos con claros que es claramente un principio de instrumentalidad de vista medida cautelar una medida cautelar no guarda relación en absoluto con la posibilidad de acusación de un inculpado de un imputado en términos generales y es perfectamente posible que un imputado sea en el procedimiento penal antiguo o sea en el procedimiento penal nuevo pueda llegar a una etapa de ser acusado sin existir medida cautelar por lo tanto en referencia a los artículos 246 252 255 y 277 resulta ser bastante prístino para que se tenga en cuenta por parte de este excelentísimo tribunal que las normas no tienen ninguna aplicación en relación a la gestión pendiente a lo que el requirente dice que es gestión pendiente por lo tanto en este primer tópico este conjunto de normas claramente el requerimiento debe ser rechazado el segundo tópico de normas es el relativo a las declaraciones de testigos e inculpados 193 205 318 330 inciso primero 334 351 352 todo del código procedimiento penal me quiero detener también en el tema de lo que es la generalidad de los procedimientos penales los procedimientos penales guardan relación con los principios de congruencia la congruencia como una función de garantía para todo imputado en términos generales también esa expresión sobre la base de una correspondencia entre los hechos formulados los hechos acusados o que se van a acusar y los hechos que en definitiva están configurados en una sentencia condenatoria para llegar al evento de la formulación de cargos obviamente y lo que ellos acusan también como una gestión pendiente la posible acusación previamente estamos con la etapa de procesamiento y el procesamiento que es el de 24 de mayo recién pasado en el considerando tercero resulta ser bastante claro el señor ministro instructor de la causa en indicar que no obstante la negativa del señor Géldrez Rodríguez existen elementos de juicio que permiten configurar presunciones fundadas de participación y los va enumerando en el motivo tercero de dicha resolución es decir un procesamiento que es el antecedente de la gestión pendiente a acusación está en directa relación no con las normas que el requiriente impugna está en relación con el ejercicio de una actividad procesal de una actividad de razonamiento que hace el señor ministro la actividad de presumir el artículo 488 del código de procedimiento penal para finalmente procesar para finalmente en un futuro acusar nos parece que en este caso claramente no se trata como o el requiriente lo tienda a confundir un procesamiento o una acusación no es en definitiva el vertir los antecedentes o el vertir las declaraciones cuestionadas para sustentar el mérito de esta acusación el mérito del procesamiento y sobre la base de esta idea claramente encontramos que las normas 84 número 5 de la ley orgánica de este excelentísimo tribunal no son directamente aplicables a la gestión pendiente que ellos mismos acusan y asimismo también no resultan ser decisivas y no resultan ser decisivas porque el mérito de la acusación insistimos pasa por la actividad que hace el ministro al momento de aplicar el artículo 488 del código procedimiento penal nos parece que claramente no hay no hay aplicación de los preceptos normativos que el requiriente acusa no resultan ser decisivos y estamos en presencia de hechos que son completamente consumados y de tan consumados que son es que en los hechos esta causa tras el procesamiento de 24 de mayo no fue impugnada por la defensa del señor Géldrez no se pidió tampoco la libertad provisional del señor Géldrez por lo tanto si es que ellos acusan una situación de prisión preventiva y en los hechos se está tratando de buscar en esta sede lo que no se buscó o lo que no se hizo en definitiva en sede ordinaria conforme a los recursos que digamos que franquea la ley para estos efectos sobre la base de estas de estas menciones también es posible considerar la existencia de la causal secta del artículo 84 encontramos que aquí no hay plausibilidad a los fundamentos que se invocan porque precisamente lo que se trata de buscar en definitiva es cuestionar un sistema normativo completo y un sistema normativo completo sobre la base de no no o sea ellos la defensa se encarga de decir la defensa señor Géldrez se encarga de decir que por la no existencia o por la no presencia perdón de un abogado defensor en la toma de declaración de testigo en la toma de declaración del inculpado acá existirían vicios vicios constitucionales lo cierto es que por lo menos referencia en referencia a los testigos ni en el sistema antiguo ni en el sistema nuevo valga tener referencia al artículo 190 del actual código procesal penal se contempla que para los testigos de cargo tenga que haber un abogado defensor viendo la actividad de investigación que realiza el ministerio público y en el caso de la situación del inculpado en particular de la situación de la no presencia de defensor en las declaraciones del inculpado lo cierto es que también el título referente a las declaraciones del inculpado en el código procedimiento penal guarda completa un completo digamos conjunto normativo que precisamente tiende a evitar arbitrariedades en perjuicio del imputado de tan así que la declaración cuando se habla de dirección de la declaración es la dirección que tiene todo juez en cualquier debate tan así que el imputado puede prestar declaración el inculpado puede prestar declaración las veces que estime pertinente tal así que no se le toma juramento por lo tanto se mantienen las formas tantos antiguos y tantos actuales en el sentido de lo que implica la declaración de un imputado propiamente tal asimismo acá claramente se hace alusión a que digamos dentro de la falta de fundamento plausible se hace alusión o sea se hace se olvida el requerente de la actividad o de la actividad legislativa que o la orden legislativa que pesa sobre el Estado de Chile de agotar las investigaciones en forma completa y el juzgamiento para los casos que configuran delitos en contra de los derechos humanos delitos de lesa humanidad como es el caso por lo tanto señoría excelentísima y no teniendo más ánimo de alargarme en la presente exposición que por cierto está contenida claramente en la respuesta que dio el programa de derechos humanos principalmente por hechos consumados porque no existe aplicación normativa de los preceptos que se acusan nos parece que este requerimiento debe ser rechazado debe ser declarado inadmisible y ordenarse seguir el procedimiento en forma normal y ordinaria en los tribunales en el tribunal correspondiente es todo excelencia bien muchas gracias finalmente por la parte creyente la causa alega la abogada Patricia Parra hasta por 10 minutos tiene la palabra con la venia de su señoría excelentísima de este excelentísimo tribunal doy inicio a mi elegato en acción de inaplicabilidad por inconstitucional deducida por el encartado Patricio Gélez Rodríguez en representación de doña Maritza Troncoso Sánchez y doña Viviana Troncoso Sánchez hijas de don Ricardo Troncoso León fotógrafo director teatral reportero gráfico de la revista Bea quien el primero de octubre del año 1973 fue detenido en su domicilio ante la presencia de su cónyuge y de su pequeña hija de tan solo dos años por funcionarios de la segunda comisaría de carabineros de la ciudad de Chillán al mando del entonces teniente hoy Reo Gélez Rodríguez conducido hasta las dependencias de esa unidad policial fecha y lugar y lugar desde el cual se pierde toda noticia de su paradero o existencia no obstante los esfuerzos de su familia por y de los tribunales de justicia por establecer cuál es hoy día su paradero y solicito a este excelentísimo tribunal tenga bien declarar inadmisible esta presente acción de inaplicabilidad fundado en los siguientes antecedentes que paso en señalar excelentísimo tribunal quisiera en honor al tiempo también hacer alusión muy sucintamente a las argumentaciones que ha planteado acá la defensa del encartado tantas veces individualizado y quisiera referirme a la alusión pero reiterativa que hace en el cuerpo de su presentación de 5 de julio respecto a la conculcación de su derecho a la libertad provisional conforme esta parte acompañó en el escrito de traslado formulado por este tribunal es un hecho de la causa que el señor Patricio Gélder Rodríguez hoy día se encuentra cumpliendo condena en calidad de reo rematado en el centro penitenciario de Punta Peuco por la la desaparición el secuestro calificado de don Luis Ibarra Durán hecho acaecido el 23 de septiembre del año 1973 y además se encuentra en calidad de reo rematado por el secuestro calificado de don Sergio Cádiz Cortés y don Gilberto Pino Baeza hecho ocurrido el primero de octubre del año 1973 todos en la provincia de Ñuble entonces él latamente plantea la conculcación de sus derechos plantea que aquí se habría privado injustamente a su representado de la libertad y si me permite su señoría excelentísima poder solamente hacer referencia a las inconsistencias que se plantean en el mismo cuerpo de ese escrito en el punto 7 excelentísimo tribunal en el párrafo o a cápite primero del escrito plantea que con fecha 2 de mayo del año el ministro se aboca al conocimiento y con fecha 24 de mayo ¿no es cierto? dispone el ingreso de mi representado a un centro de cumplimiento penitenciario en régimen de prisión preventiva la cual se mantiene hasta la fecha o sea el ministro ordena el ingreso después plantea ¿no es cierto? en el punto 13 del mismo de la cápite segundo que además dice cada ser presente que mi representado se encuentra actualmente en régimen de prisión preventiva y cuya aplicación se continúa prolongando produciendo un resultado concreto altamente inconstitucional y dice que está en prisión preventiva desde el punto de vista de que su derecho a la libertad personal ha sido conculcado pero sin embargo absolutamente inconsistente en el numeral 17 del acápite tercero reconoce que el reo que el Rodríguez se encuentra condenado hoy día cumpliendo condena por los ilícitos ya mencionados entonces dice de mismo modo se evidencia que en el caso concreto como la libertad pudiera continuar en peligro para la seguridad del ofendido de la sociedad y uno se pregunta ¿cómo? dice aquí hay informes de gendarmería su custodio plantea ¿no es cierto? donde dan cuenta que él tendría un comportamiento al interior de esa unidad penitenciaria que es daría lugar a las sucesivas ¿no es cierto? solicitudes que ha planteado para poder tener la libertad y le ha sido negada por la excelentísima Corte Suprema entonces su señoría durante todo el cuerpo en los distintos acápites primero segundo tercero cuarto de la su presentación de 5 de octubre o sea de 5 de julio razona sobre la supuesta conculcación del derecho a la libertad previsional insistiendo a esta parte querellante es que es un reo rematado ¿ya? un segundo aspecto ilustrísimo excelentísimo tribunal dice relación ya con los testigos la conculcación de las normativas en materia de establecida en el código procedimiento penal en relación a las declaraciones que se toman a todas aquellas personas que sepan o no de los hechos o sea que sepan de los hechos en materia de la investigación y en el caso de la indagatoria que se le pueda tomar al inculpado en ese sentido su señoría esta parte no puede sino decir que esa normativa en materia de testigos no es en absoluto una normativa que sea decisorialitis el código de procedimiento penal su señoría en ese sentido es claro en establecer a partir del artículo 415 y siguiente título cuarto del libro segundo del código de procedimiento es el que regula la prueba y la manera de apreciarla en la etapa del plenario y en esa etapa del plenario como muy bien lo sabe este excelentísimo tribunal es una etapa eminentemente contradictoria específicamente como lo establece el artículo 466 de ese cuerpo normativo el artículo 458 establece que cualquiera de las partes ya sea en la adhesión a la acusación o en la acusación particular o en la contestación de la acusación podrá presentar hasta 6 testigos para impugnar todo y cada uno de los aspectos que le convengan más aún cada una de las partes podrá pedir que concurran en estado de plenario a contrario de lo que dice la defensa del encartado están obligados están citados legalmente y el que no está ¿no es cierto? efectivamente puede ser compelido a través de la fuerza pública a concurrir a la presencia del tribunal y es en esa etapa procesal eminentemente contradictoria eminentemente contradictoria hay interrogatorios y contrainterrogatorios más aún hay una salvaguarda ¿qué es lo que se establece? se establece que las preguntas que se hagan a los testigos los contrainterrogatorios deberán ser ¿no es cierto? anunciadas por cada una de las partes con 24 horas de anticipación entonces aquí no hay como lo pretende ¿no es cierto? una esta la prueba incriminatoria de los testigos que como muy bien lo ha señalado el abogado del programa de derechos humanos es una prueba que se encuentra agotada desde el momento a juicio también de esta parte que la defensa del encartado no apeló en su oportunidad su señoría del encauzamiento no apeló de la de la resolución que lo supone hoy día responsable hasta en esta etapa procesal de el secuestro calificado de don Ricardo Troncoso León la resolución de 24 de mayo del año en curso no fue apelada no fue apelada se hicieron parte en segunda instancia promoviendo un incidente de incompetencia que fue desestimado por la ilustrísima corte de apelaciones de concepción de tal suerte su señoría que a nuestro juicio hacemos todo y cada uno reiteramos ante este excelentísimo tribunal todo y cada uno de nuestros argumentos vertidos en el escrito de 31 de julio que da por evacuado el traslado solicitando a este excelentísimo tribunal tenga bien desestimar declarar inadmisible a nuestro juicio el requerimiento presentado por la defensa del encartado a efecto vivende su señoría quisiéramos acompañar a este tribunal cuando habla en todo momento de la vulneración al debido proceso el debido proceso supone tener derecho a la acción como lo ha señalado este excelentísimo tribunal supone tener la posibilidad de rebatir de discutir las pruebas acompañadas en autos nada de eso ha hecho la defensa del encartado Gélder Rodríguez con fecha su señoría 2 de agosto el encartado Gélder Rodríguez fue sometido a proceso por el secuestro calificado de don Robinson Ramírez del Plado y don Leopoldo López Rivas se le notificó personalmente no apeló del auto de proceso con fecha 2 de agosto y el excelentísimo tribunal se le sometió a proceso como autor del secuestro calificado de don Arturo Prat Martí y don Gregorio Retamal y por el homicidio calificado de la persona de Patricio Baisel Pérez tampoco apeló del auto de proceso su señoría acompaño efectos vivendi como certificación de la secretaria subrogante de la corte de apelaciones de concepción que señala de que no se apeló del encauzamiento que fue sometido entonces a juicio de esta parte si me permite solamente 30 segundos su señoría más que no es cierto una un cuestionamiento más que una pugna más que una contradicción abierta clara y directa entre determinadas normas legales y la constitución política del estado lo que hay aquí veladamente de parte de la defensa del encartado no es cierto es un cuestionamiento a un encauzamiento respecto del cual no ejerció los derechos que las normas legales le permiten hay aquí un cuestionamiento cierto a un sistema procesal penal que cumple a juicio de esta parte con todas las garantías el señor Henry Rodríguez es desde el 6 de agosto desde 6 de julio disculpe del año 2004 tiene la calidad de inculpado su señoría y por lo tanto nunca en estos 13 años ha ejercido ningún no ha presentado ningún escrito en esta causa que pretenda desvirtuar la imputabilidad que apresa sobre él los testimonios que los indican como autor de ley ilícito no ha hecho ninguna gestión que permita entonces velar por que su derecho al debido proceso sea resguardado por nuestros tribunales de justicia atendido esto pido a este excelentísimo tribunal tenga bien declarar no declarar admisible esto declararlo inadmisible por ser no cierto por no reunirse en la especie las exigencias que establecen en el artículo 84 el número 5 y 6 de la ley orgánica constitucional de este tribunal y además en este acto pido se deje sin efecto para cualquier evento la medida cautelar la medida cautelar decretada no cierto de suspensión del procedimiento decretada en estos autos toda vez que atendido los antecedentes que se argumentó en nuestra presentación de 31 no se dan ninguno de los requisitos para ello muy amables muy bien muchas gracias alguna pregunta señor ministro no muy bien concluye tengo una pregunta para para los que para la intervención específica sobre la regla de privación de libertad según nuestro documento nuestro proceso tiene 12 condenas a 5 años y un día eso es lo correcto no cierto cuánto cuando concluyen la aplicación de esas condenas a cualquiera de los intervinientes señor Gendres fue condenado en el mes de enero del año 2014 por ese puesto calificado de los dirigentes fantasinos Sergio Cade Cortés y Gilberto Pino Baeza y en el año 2016 se dictó a su respecto en marzo del año 2016 sentencia condenatoria respecto de la desaparición secuestro calificado del dirigente poblacional don Luis Ibarra Durán y se le imputó como pena única o sea se le por lo tanto él debiera no cierto cumplir condena 2014 en el año 2019 tiene la palabra su señoría excelentísima efectivamente hay una pena unificada ese es el punto 5 años y un día cuyo cumplimiento según tengo entendido incluyendo la reducción de condena que tiene seis meses de reducción de condena es a fines del año 2018 y a fines del próximo año claro porque él tiene dos periodos de reducción de condena ministro señorías son en la si me permite en la causa de en la persona de don Robinson Ramírez del Prado y don Leopoldo López Rivas esa es la causa 11 2017 y el secuestro calificado don Arturo Prat y don José Gregorio Retamal y el homicidio calificado don Patricio Baisel la causa 9 2017 como señalé aquí está la certificación de la señora secretaria de la Corte de Operaciones que señala que esos autos de proceso no fueron apelados por el encauzado bien concluido entonces la vista de la admisibilidad muchas gracias gracias señor presidente